A veces caminamos como agotistas, creyendo que portamos luz, ignorando la necesidad, como si mereciésemos todo lo que posejamos. Hoy te invito a caminar conmigo, sí, detente y observa. Ellos son los olvidados, los que dibujan tu ciudad con tristeza. Seré la voz de los que nadie escuche y los ojos de los que pocos ven. Ellos están ahí como las estrellas, como la lluvia, como los latidos de tu corazón. No uses otra vez el prejuicio para imaginar por qué están atados y qué los llevó a estar así. Mejor use el amor para sacarlos de su estado. Camina conmigo. Esto es Historias en los Rostros. Hay una historia en cada rostro. Mi objetivo es investigar su pasado, más bien afectar el presente. Hablarle a las tinieblas que se apoderó de ellos y decirles basta. Has abusado demasiado. A rayar el alma todo será diferente. No habrá más oscuridad. El alfarero comenzará una nueva vacía y todo será pasado. Hay perdón también para ellos. Hay salvación de igual manera. Sanidad divina caerá sobre sus cuerpos enfermos. Y también sus almas abrazarán la paz. Solo camina conmigo. Llevando las buenas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!